¿Qué es la Secretaría de Agropecuario y Pesquero? Las vicisitudes y la problemática que estamos enfrentando, no solamente la sociedad mexicana, sino el mundo en general, el SENACICA ha venido acompañando con su profesionalismo las acciones que hemos tomado en todo el territorio nacional y más allá. De modo que esta es también la oportunidad para darles las gracias por este trabajo, por este empeño permanente de ser un ejemplo, un modelo de sanidad y seguridad alimentaria para nuestro país, para nuestra sociedad. Como bien se indicó, este también trae consigo esta decisión un ahorro importante de recursos, porque si bien había un espacio bastante suficiente para hospedar a SENACICA, no eran instalaciones propias. De modo que hoy día en este edificio de la Secretaría hacemos este cambio y implícitamente estamos haciendo un importante ahorro de recursos. Gracias. 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 Gracias.